MÚSICA 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 ¡Ahí va! ¡La policía en la chanqueana! ¡Ahí, ahí, ahí Laura! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cóxelo! ¡Cóxelo! ¡Vamos! 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 ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Ladrón, ladrón! ¡Cuatro! ¡Ladrón, ladrón! ¡Seis! ¿Se me cayó el defero? ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Abajo! 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 ¡Qué 것이! ¡A la Scruff chica! ¡Ahora acajé un poquito más! ¡No presionan tanto el Chioteki un poquito más! ¡Ahora sacalo! ¡Tengo rostros! ¡Echame el balón aquí! ¡Maisa, Maisa! ¡Nos nos esperemos! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡¿Cómo puede sobrar?! ¡Presión, presión! ¡Abajo, abajo! ¡A la esquina, a la esquina! ¡La perdemos al interno! ¡No, no, no esperen! ¡Presiones! ¡Eso, eso! ¡Apúñalo! ¡Saca, Poli! 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 ¡Déjalo! ¡Déjalo mucho! 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 ¡Déjalo! ¡Déjalo mucho! 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 ¡Lauro! ¡Qué luchosa sobre la zanja! ¿Cómo vamos a decir yo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, papá! ¡Bien, bareño, bien! ¡Bien! ¡Bien, chachito! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Ose! ¡Abajo! ¡Sube las rodillas! ¡Sube las rodillas! ¡Sube las rodillas! ¡De una vez! ¡Eso, Chualdo! ¡Yes! ¡Eso es! ¡Abajo ya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya se acabó! ¡Muy buena! ¡El apoyo! ¡Nico, Nico! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Muy bien! ¡Aquí, Nico! ¡Buenas mando, bueno mando! ¡Aquí, acuí, acuí! ¡Aquí, acuí! ¡Vamos, a poner! ¡Vamos, a poner! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Presión, presión, presión! ¡Pata, pata, pata! ¡Presión, presión! ¡Mano, mano, ya, ya! ¡Ven a Juli! ¡Varejo al PSOE! ¡Quién es él, el canadí! ¡Eh! ¡Eso! ¡Agua! ¡Lleven agua! ¡Lleven agua! ¡Lleven agua! ¡Lleven agua! ¡Más rico! ¿Cómo estás? ¡Vamos, don General! ¡Una bomba de oxígeno! ¡Es para que se jubile, papi! ¡A 10 metros! ¡Sí! ¡Papia! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, peluche! ¡Vamos a correr! ¡Vamos, peluche! ¡Aberto peluche! ¡A correr, papá! Papi hay que correr peluche Pide agua gordo Pide agua Solo me han dado el 4 No me han dado el 3 Falló una Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Bien joder bien joder Bien joder Mucho, mucho ¿Qué oye siente historia? Bueno ¡Vamos! ¡Vamos, váável! ¡Vamos! Vamo, cami! ¡Vamos, cami! ¡Vamos! ¡Vamos! ... ¡Transmilenio! ¡Una con una, Lugafiela! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo bien! ¡Mátalo! 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 ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera, Gabri! ¡Afuera! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Una con una! ¡Una con una! ¡Una con una! ¡Una con una! ¡Balón! ¡Balón! ¡Una con una! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Una con una! 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 ¡Autopista! ¡Una con una! ¡Una con una! ¡Una con una! ¡Una con una! ¡Chari! ¡Chari! ¡Pesca! ¡Chari! 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 ¡Vamos! 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 ¡Corre, Chiri! ¡Vamos, Chiri! ¡Súl, atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchadito! ¡Sostiene! ¡Vamos! 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 ¡Ajú, tranquilo! ¡Bien, Elin! ¡No importa! ¡Bien! ¡Bien, Chiri! ¡Está bien, Alejo! ¡Vamos! 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 ¡Checho suyo, Checho suyo! ¡El último Checho! ¡Chovera! 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 ¡Voy para sanar! ¡Eso! ¡A la deriva! 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 ¡Eso! 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 ¡A la deriva! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cierto? Es que tiene el 4 en el 3 y falta el 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No se presenta el balón, uno. ¿Puedo? 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 ¡81, Rayel es el 81, pongo el paraderamo! ¡81! ¿Puedo? ¿Que si lo cambiamos por...? ¡Déle un nuco, una camiseta de man cualquiera! ¡No! ¡Póngale un nuco! ¡Póngale un nuco! ¡Póngale un nuco, el lado! ¡Venga, tienen un esfero, maldita sea! ¡Póngale un nuco! ¡Ya! ¡Pero mueva ese huevo! ¡Ah! ¡Ya que se! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Va! ¿Eso que es? Un esferrafo para que se diferencie porque se no baila. Hay que jugar así. ¡Va! 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 ¡No, Coyote, no es peor! ¿Qué nos parece? Está aquí alto, por favor. ¡La última segura! ¡Cuando entre ya lo hago! ¡Mire adelante! ¡Con quién va! ¡Mire adelante! ¡Mire adelante! ¡Mire adelante! ¡Mire adelante! Mañera y su chico estudió en la universidad. ¿Ese día la metió? ¡Cachorro! ¡Mirad, mirad, mirad! ¿Quién le presenté al carnet? ¡En 상ji! ¡El fundi! ¡Manos! ¡El balón! ¡El balón! ¡El balón! ¡Vuelve la hermosa! ¡Atrás del balón! ¡Vuelve la hermosa! ¡Vuelve la hermosa! ¡Vuelve la hermosa! ¡Lesz, hol всё! ¡Del转ado! ¡I scala la hermosa! Gracias. 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 ¿Qué se va, Andri? ¿Qué funcionás? ¿Qué quieres un cariño? ¿Qué se va, Andri? 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 ¿Qué se va, Andri?